Hola a todos. Proponemos a su atención porta cepillo de dientes. Puede pedir productos haciendo clic en el enlace en la descripción o escaneando el código QR en el video. Suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de todas las novedades de AliExpress. Este soporte tiene un amplio espacio de almacenamiento para cepillos de dientes, pasta de dientes, maquinillas de afeitar y otros accesorios. El SAR incluye dos vasos. Hecho de plástico ABS no tóxico. No le teme a la humedad, ya que tiene orificios de drenaje especiales. Las copas son extraíbles, se fijan boca abajo con un imán para protegerlas del polvo. Se fija fácilmente a la pared sin herramientas. Después de eso, simplemente conecte el soporte al gancho. Proponemos a su atención juego de cepillos para taladro eléctrico. Estos son útiles accesorios para un taladro eléctrico, especialmente diseñados para la limpieza eficiente de varias superficies. El care incluye cepillos para lavar el auto, piso, llantas y lunas. Están fabricados con materiales duraderos, lo que garantiza una larga vida útil y excelentes resultados de limpieza. Este kit simplificará enormemente el proceso de eliminación de manchas, suciedad y placa, ahorrándole tiempo y esfuerzo. Gracias a estos cepillos eléctricos, la limpieza diaria se convertirá en un proceso agradable y eficaz. Simplemente conecte el accesorio deseado al taladro, enciéndalo y comience a limpiar. Proponemos a su atención organizador de cosméticos y complementos. Este es un organizador funcional para cosméticos en tu escritorio. No solo ayuda a mantener tus accesorios de belleza en orden, sino que también los protege del polvo. Dentro del organizador hay compartimentos separados para almacenar discos de algodón, barras de maquillaje e incluso esponjas de huevo para aplicar maquillaje. Además, también se puede utilizar para guardar joyas en el baño. El diseño elegante y elegante de este organizador agregará encantó a su habitación. Hecho de material duradero, te durará mucho tiempo. Olvídate del desorden en tu escritorio con este organizador. Proponemos a su atención estantes de baño multifuncionales. Esta es la solución perfecta para organizar el espacio en tu baño. Fabricados en aluminio, estos estantes son duraderos y resistentes. Se montan en la pared sin necesidad de taladrar, lo que hace que la instalación sea rápida y sencilla. Los estantes brindan espacio de almacenamiento adicional para champús, geles de ducha, papel higiénico y otros artículos de baño. Su diseño de esquina hace un uso eficiente del espacio en el baño. El color negro le da a los estantes un aspecto elegante y moderno que combina bien con cualquier interior. Estos estantes son una adición práctica y elegante a su baño, brindando comodidad y orden. Proponemos a su atención dispensador de pasta de dientes para niños. Esta práctica herramienta está especialmente diseñada para que los niños hagan que cepillarse los dientes sea más divertido y fácil. El dispensador dispensa automáticamente la cantidad requerida de pasta de dientes, lo que ahorra pasta de dientes. Además, el dispositivo tiene un divertido diseño de dibujos animados que atraerá a los niños y creará un ambiente agradable en el baño. Este set convertirá el proceso de higiene matutina y vespertina en un divertido juego. Los niños estarán felices de cepillarse los dientes y los padres estarán tranquilos por su salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!